Yo soy como el hambre que va y vuelve Yo vi tus ojos soñando vida, yo vi tus labios cantando amores Yo vi tus manos pintando flores, te vi soñar Tienes paisaje de mar en calma, eres el equilibrio de un hombre y ahora no estás Sería el hombre más contento si Dios me permitiera volar sobre el mar Tan libre como las aves, iría sirvándole al viento mi voz Cantando sobre las nubes mi amor, hasta poder alcanzarte Hay soñando vida, hay cantando amores, me iría volando en busca de ti Sobre las nubes pintando flores, te siento cerca de mi Estoy soñando que me perdonas, que eres la misma que te enamoras de mi Y que me esperas mi negra linda, oye mi canto, que vuelve a ser para ti Estoy soñando que me perdonas, que eres la misma que te enamoras de mi Y que me esperas mi negra linda, oye mi canto, que vuelve a ser para ti Jaime Mejía y soy Jano Santiago Ay mi niña, que me has dado, otra linda Estoy tan lejos de lo que añoro, voy como errante cantando penas Soy caminante de tierra ajena, que soledad Si yo mi luz la tenía en tus ojos, si era mi sueño de piel canela ¿Por qué no estás? Y si pudieras saber cómo estoy, y si pudieras mirar que no soy Ni la sombra del que amaste Seguro que intentarías el perdón, para esperar junto a mí un nuevo sol Sé que saldrá más brillante Ay soñando vida, cantando amores Me voy volando en busca de ti Sobre las nubes, pintando flores Te siento cerca de mí Estoy soñando que me perdonas Que eres la misma, que te enamoras de mí Y que me esperas mi negra linda Oye mi canto, que vuelve a ser para ti Estoy soñando que me perdonas Que eres la misma, que te enamoras de mí Y que me esperas mi negra linda Oye mi canto, que vuelve a ser para ti Estoy soñando que me perdonas Que eres la misma, que te enamoras de mí Y que me esperas mi negra linda Oye mi canto, que vuelve a ser para ti Estoy soñando que me perdonas Que eres la misma, que te enamoras de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video